Bueno, don Lentor, ¿su juventud estuvo marcada por algún tipo de ideología? ¿Usted recuerde? A ver, mi juventud estuvo siempre marcada principalmente por las costumbres y las enseñanzas de mi papá y de mi mamá. Sí, porque yo fui una persona muy del hogar, muy de la casa, no salía para ninguna parte, un poco ajeno y esquivo para las fiestas, los bailes. Tan así es que la única novia que tuve fue con la que me casé, que fue María Ruspi. Y de resto de ahí para adelante, lógico que influyen en la parte moral algunos filósofos que para mí, pues esos filósofos no son los filósofos de la época antigua, sino los filósofos que fueron mis formadores, tanto en el internado, en el Colegio de la Mesa de Elías, como aquí en el Seminario de Garzón, donde influyó mucho estos sacerdotes que eran nuestros amigos, confidentes, y las personas que de una u otra manera, día a día, nos vivían aconsejando y encaminando nuestras vidas. Conozco algo acerca de su permanencia algunos meses o no sé cuánto tiempo en el seminario. ¿Cómo fue precisamente estar alrededor de esos jóvenes también que buscaban esa misma ideología, de servirle a Dios también? Bueno, esta etapa del seminario está dividida en dos etapas. La primera en la Mesa de Elías, en el Colegio San Luis Gonzaga. Allá hice tres años de mi bachillerato y un año que estuve en el seminario de Garzón haciendo lo que anteriormente llamábamos el quinto de bachillerato. Dos etapas completamente distintas. ¿Por qué distintas? Porque la etapa del San Luis Gonzaga encontramos a jóvenes, digamos, problema en el hogar. Jóvenes, lo que llamamos hoy en día desadaptados. Entonces, completamente distinta la posición de los jóvenes que estaban en el seminario. Ya como usted lo dice, los jóvenes del seminario, la gran mayoría sí tenían una gran parte de su vocación encaminada hacia el sacerdote. Entonces, le cuento que a mí me dio mucha nostalgia tener que dejar el seminario, dejar los amigos, porque ahí se hace uno amigo de todo mundo. Tan así es que, por ejemplo, yo digo, fui compañero del padre Carlos del seminario, pero yo con él no vi sino únicamente una materia que fue el latín, porque en la mesa había visto ya unos años de latín, entonces pude entrar a ver el latín con él, que él estaba ya estudiando su filosofía. Entonces, nosotros hablamos de compañeros de seminario porque éramos una sola familia, viviendo bajo un mismo techo. Entonces, todos éramos compañeros sin importar a qué salón entrara cada uno. Entonces, el salir uno de esa familia de compañeros que conocimos, amigos de tantas partes, porque venían de Ibagué, de las de Florencia, de Neiva, conocíamos mucha gente. Entonces, perder esa amistad con ellos, el trato con estas personas frente al choque que le da a uno el trato con las personas de la universidad. Llegar uno a encontrar compañeros y sobre todo compañeras, utilizando los vocabularios que comúnmente escuchamos desafortunadamente hoy en día en nuestras juventudes, tratándose las mujeres entre ellas con palabras gloroceras. Entonces, fue un choque muy grande y añoraba yo, estando en la universidad, el estar nuevamente en el seminario con mis amigos porque sentía esa falta de ese calor de esos amigos. Los mismos maestros le piden a uno que organice un proyecto de vida, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles eran y cuáles son esos grandes retos que usted tenía en esa etapa universitaria, don Héctor? Bueno, la verdad es que en ese tiempo, Cristian, no se manejaba el proyecto de vida como se maneja hoy en nuestros colegios. Hoy en día sí ha avanzado mucho en eso la parte de capacitación de nuestros jóvenes, de tratar de que ellos tengan un proyecto de vida. A mí me pasó como le ha pasado a muchos jóvenes. Entré a una universidad, me fui para Bogotá a estudiar, básicamente por no estar en la casa, porque el papá y la mamá le dicen a uno, capacítese para que sea alguien en la vida, no se quede bruto como somos nosotros, porque textualmente esas son las palabras de muchos padres de familia. Entonces, yo simplemente le dije a mi hermana, deseo estudiar algo relacionado con el campo, si no puedo estudiar por ese lado, entonces mi fuerte son las matemáticas, podríamos entrar a estudiar una carrera que tenga que ver con la ingeniería. Y desde ese punto de vista, pues las cosas funcionaron bien. ¿En qué momento ya usted decide conformar una familia, conformar un hogar, tener esa responsabilidad, don Héctor? Bueno, esa parte yo creo que cuando es uno joven y está uno apenas estudiando, yo creo que me pasó lo que le ha pasado a la gran mayoría de jóvenes. Conocí a María Ruth y por obra de Dios, pues tuvimos una relación muy bonita, muy estrecha. Y como el cuento sin estar planeado, vino Julián Antonio del Camino, entonces decidimos entre los dos formar el hogar. Lo sé que un poco, en ese momento un poco apresurado, pero como les decía al principio, desde que cuente uno con la fortuna de estar amparado por la mano de Dios, afortunadamente, pues no fue desatinada esta toma de decisiones. Y afortunadamente, pues tanto ella como yo, logramos seguir contando con el apoyo de nuestras familias para que yo pudiera terminar mis estudios y poder seguir saliendo adelante. Yo creo que hoy en día las personas que de pronto planean su vida y que dicen me voy a casar en tal época, cuando tenga tantos años, principalmente son las personas que comúnmente decimos se están quedando del bus, las personas que de pronto les ha quedado difícil encontrar una pareja, las personas que de pronto por su misma entrega a un trabajo, a una profesión, no dedican tiempo para compartir con alguien más. Entonces, esas son las personas que verdaderamente les queda tiempo para programar la vida y de pronto decir en qué momento se van a formar un hogar con alguien más. ¿En qué se ha convertido precisamente María Ruth para todos sus propósitos? Bueno, ha sido como la piedra angular que dice el Evangelio, porque siempre la gran mayoría de proyectos se los comento a ella. ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque a nivel del campo hay muchos proyectos que se necesitan tomas de decisiones inmediatas y no las puede uno compartir. Aparte de eso, pues la profesión mía y la profesión de ella, pues están, dijéramos, a extremo. Entonces, hay ocasiones en que tiene uno que tomar uno mismo la decisión porque los conocimientos los tiene uno. Lógico, compartimos con ella, comparto lo que me sucede a diario. Ha sido una persona fundamental en la formación de la familia, en la formación moral de mis hijos. Ha contribuido mucho en la formación también de los sobrinos de ella, de modo que ha sido una persona muy importante. Podríamos hablar que en estos momentos es 50-50 esa formación en el lugar. Porque traigo mi canción, dulce canción, a tu ventana. Es la voz del corazón que yo te entrego en mi serenata. De hermosa capa de armiño se van... ¿En qué momento usted siente ya que se forja ese líder en usted y puede irradiarlo a sus demás paisanos o a su más gente? Bueno, el liderazgo mayor lo fui adquiriendo al lado de mi papá en el momento que él comienza a delegarme funciones en el manejo de... en el manejo de su empresa, en el manejo de las fincas. Entonces comenzamos a ir manejando, a ir ganando espacio, a irnos ganando su confianza, la de mi mamá, la de mis hermanos. Y comenzamos a ser el líder en el hogar, en la familia Fiesco Álvarez. Poco a poco, con ese mismo liderazgo, comenzamos a hacer trabajos unidos con la iglesia, trabajos con los focolares, con el padre Miro, trabajos en el proceso de evangelización con los otros sacerdotes, siendo líderes también en esta parte. Después comenzamos a tener trabajos en mi vereda, colaborando con las juntas, las juntas de los acueductos, liderándoles a ellos el progreso, colaborándole a esas personas con mis ideas. Entramos una etapa a tener un liderazgo dentro del municipio cuando fui nombrado por el doctor Anulfo Trujillo Díaz como director de la UMATA del municipio del Pital. Algo inesperado para todo el mundo, porque nunca vieron a Héctor Eduardo Fiesco haciéndole campaña a Anulfo Trujillo Díaz. No se esperaban de que yo fuera a ocupar ese puesto. En esos momentos el doctor Anulfo miró las necesidades del pueblo y quién tenía las capacidades para cumplir el puesto. Entonces ahí comenzamos a direccionar la economía de nuestro municipio porque comenzamos a salir a las veredas, a visitar a los campesinos y a comenzarlos a aconsejar a qué hacer para que sus producciones se hagan más rentables. A raíz de la entrada a la UMATA entonces comenzamos a formar parte del comité de las ferias de nuestro municipio. De ahí para adelante colaboré con todos los alcaldes en la organización de estos eventos feriales. Entonces comenzamos a ir mostrando como ciertos dotes de liderazgo y con una aliciente importante porque es que hay veces que uno es líder pero las cosas no salen bien. Cuando comienza a liderar uno y las cosas salen bien entonces coge uno como más amor para tratar de ser líder en esas comunidades. Y siguiendo este proceso pues fue como en el año anterior quisimos postular el nombre para la alcaldía que creo yo que es como aquí en nuestro municipio el máximo escalón de liderazgo al que puede de momento aspirar una persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!